Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos en el segundo bloque con el ingeniero Héctor Paz, rector de la UNCE de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ingeniero, hace un tiempo, hace creo que dos o tres años, se ha creado un programa de género y violencia ahí en la universidad, ¿no? Efectivamente, el Consejo Superior de nuestra universidad, a mediados del año 2018, ha creado el programa de género y violencia para toda nuestra universidad. En este momento, desde el programa, se viene trabajando a cargo de la licenciada Rosa Isaac, junto a un equipo que nos permite a nosotros abordar todas estas problemáticas con la perspectiva de género en el ámbito de nuestra universidad. El objetivo fundamental es poder erradicar de nuestra universidad y de todos los ámbitos universitarios, todo tipo de violencia, discriminación o desigualdades contra las mujeres. En ese sentido, es una política sostenida desde el Gobierno Nacional y también desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, donde las universidades públicas justamente trabajamos de manera conjunta. Y un año después, en el año 2019, hemos también adherido a la Ley Micaela y eso ha significado también, con la presencia de los padres de Micaela en nuestra universidad, poder hacer un lanzamiento y con ello también cubrir distintas áreas que para nosotros eran fundamentales. Que en cada lugar, estamos hablando de aulas, estamos hablando de sectores administrativos y académicos, porque esto involucra no solamente estudiantes, sino docentes, no docentes y todo el plantel de la universidad. Y se han dado casos de denuncia de alumnos o docentes que se han dicho, bueno, me siento contenida en este programa, voy y hablo. ¿Cuál ha sido la repercusión de este programa en la UNCE? El programa ya ha intervenido en diversos casos dentro de la universidad. Y conversando estos días con la responsable del programa, justamente nos marcaba ella que durante el tiempo de pandemia, aún cuando no teníamos presencia en la universidad, también hemos recibido casos en donde se planteaba la ciberviolencia y sabemos todo lo que hoy generan a través de redes o bien a través de la telefonía celular, ¿no? Entonces ha habido casos planteados justamente e intervenciones de nuestro programa de género durante este tiempo de pandemia en este tipo, inclusive, de acoso a través justamente de estas redes sociales o medios de comunicación celular. ¿Y cómo procede en ese caso la universidad? Nosotros tenemos aprobado un protocolo que nos permite intervenir de manera institucional en cada uno de los casos. Estos protocolos responden, de hecho, a estándares nacionales e internacionales y nos permiten llevar justamente cada uno de ellos a una solución del conflicto. Para ello, bueno, el equipo que está trabajando tiene mucha experiencia, tiene formación en perspectiva de género, trabaja, les decía, en forma conjunta a nivel nacional con una red que se llama RUGE, justamente que tiene incorporado la perspectiva de género en todos estos ámbitos universitarios, pero fundamentalmente, ¿no? Estas miradas desiguales en donde la mujer muchas veces se ve desfavorecida. Por eso es muy importante cuando hablamos de erradicar no solamente la violencia, sino las desigualdades y las discriminaciones que sufre la mujer, tanto en el ambiente laboral, en el ambiente educativo, y en este caso, en tiempo de pandemia, en el mismo hogar. Exactamente. Seguimos hablando, vamos a seguir hablando, después quiero que me cuente acerca de esto que es del hospital universitario. Vamos a hacer, no una pausa, le voy a invitar a que veamos ahora a nuestra querida Cecilia Guillot con esta técnica mixta. Esto es, utilizó la técnica mixta con todo lo que tiene que ver con la parte abstracta. Esta técnica es increíble. Ustedes pueden hacer cuadros, pueden hacer absolutamente de todo. Es único lo que ha hecho nuestra querida Cecilia. Buenas tardes para toda mujer. Aquí estamos desde mi taller de arte con Ritiña, para mostrarles en esta oportunidad un trabajo figurativo con textura y a la vez un abstracto que se puede realizar con esta misma técnica. Vamos a trabajar con enduido, tiene una base ya blanca de látex o de acrílico, con cualquiera de las dos pinturas se trabaja siempre que sea al agua, látex y acrílico es al agua. Con el enduido y con las manos voy a realizar un trabajo figurativo que son unas flores. Pueden copiar, sacar una idea de una lámina. Bueno, a mí me ha surgido esto de hacer flores con la mano. Voy armando el trabajo con enduido, con relieve. Teneme Riti, por favor, gracias. Con relieve. Esto se aliza con un poquitito de agua. Cambiamos un poquito la textura tan rugosa para suavizar con un poquito de agua. Es todo con los dedos, no es con pincel. Entonces vamos dándole forma, hacemos el centro y pasamos al otro trabajo que está un poquito adelantado y seco. Sobre el enduido trabajamos las aguadas. Vamos a trabajar con rosado, un rosa viejo. Vamos a trabajar con blanco y negro y con ocre. Se utiliza muy poca pintura. Muy poca pintura y agua dándole este aspecto de luces, de sombras, de rugosidad. Este aspecto de rugosidad al trabajo. Por favor, Riti, de este lado para que me destapes. Bueno, me vas a dar un poquito de negro. Negro, chocolate, rosa viejo, un poquito de ocre. Y logramos esto tan lindo y tan fácil que, bueno, vamos a pasar a mostrar en un cuadro importante terminado, figurativo. ¿Qué es lo figurativo? ¿Qué es lo figurativo? Son objetos reales. Personas y objetos reales. Es lo reconocible. A eso le llamamos figurativo, que son las flores que estoy trabajando ahora. Mi cuadro nuevo, que está a mis espaldas, es abstracto. Con esta misma técnica, pero es abstracto. Todo con aguadas. Vamos dándole el fondo. Utilizo mucha agua, poca pintura. Mucha agua, poca pintura. Queda un efecto muy lindo. Se utiliza muy poco material. Por supuesto que con más tiempo se puede hacer detalles, más luces, más sombras. Bueno, lo abstracto. Hablemos de lo abstracto, que es el cuadro grande que tengo atrás mío. Lo abstracto es lo irreconocible, lo poco entendible, lo difícil de entender. Esa sería la definición. Un abstracto es lo difícil de entender, que tiene un carácter esquemático poco concreto de la abstracción realizada. Eso es en realidad un abstracto. Difícil de entender. Con esta misma técnica, que es enduido, aguadas, secado con el secador de pelo, para que quede bien firme. ¿Qué vamos a hacer? Después de esto, vamos a envejecer con cera en pasta y un poquito de betún de judea, o el betún de judea ya comprado. Se envejece un poquito. ¿Qué es lo que le da ese aspecto de antiguo? Vamos a pasar, ser en pasta, betún de judea. Vamos a pasar al que ya está envejecido. Hemos trabajado base blanca, enduido con los dedos, armando la figura o el objeto real, que es lo figurativo, las aguadas con chocolate, ocre, un poquito de negro, un rosa viejo, y le he colocado, después de esto, un barniz, para protegerlo, para impermeabilizar. El barniz es al agua, con alto brillo. Sobre eso llevo un multipropósito, que es un pegamento, que nos va a permitir hacer esto. Vení, Riti, por favor, ayúdame. Colocar este papel. Es un foil, se llama foil, con el pegamento multipropósito. El pegamento se coloca en las partes que una quiera resaltar, no se lo coloca en su totalidad. Más fuerte, Riti. Bien, rapidito, rapidito. Muy bien, lo frotamos con un trapito seco. Se deja secar unas cuantas horas el multipropósito, que es el pegamento. Aquí. Despegamos. Y queda esto, que es un brillo en plata. En este caso, viene dorado, viene cobre, y otras opciones en colores también. Entonces, realizamos un figurativo, que le vamos a mostrar una obra terminada, con esta técnica. Y un abstracto, donde he utilizado algunos detalles extras, como colocarle espejos, por ejemplo, que le da un toque vanguardista a esta obra de arte, con un estilo muy moderno. Bueno, Susi, a toda tu audiencia y a la producción, les agradecemos. Espero que les guste esta opción de lo figurativo y de lo abstracto, con una misma técnica. Nos vemos la próxima. Muchas gracias para toda mujer. Una grande, Cecilia Guillot. Le mandamos un beso muy, pero muy grande a ella. Y a Tere Ferrari, que siempre está con ella, que estuvo cumpliendo años. Aprovechamos y la saludamos también. Continuamos con el ingeniero Héctor Paz. Ingeniero, y esto del hospital universitario, es algo increíble, ¿no? Para el hospital del estero. Ha sido un anuncio en este año que ha conmocionado todo el ámbito, no solamente de la universidad, creo que a nivel provincial. Sí. Para nosotros tiene un gran significado. Saben ustedes que desde el año 2014, que se creó la Facultad de Ciencias Médicas con la carrera de Medicina, hemos tenido de parte de nuestra provincia de Santiago del Estero, un impulso importante para la creación, para la construcción de la facultad. Y a partir de ahí, hemos generado vínculos que nos han permitido, por ejemplo, hace muy poco también, en este año, inaugurar un centro de simulación médica de alta complejidad. Y ahora, este gran anuncio, que es la construcción del hospital universitario de clínicas de Santiago del Estero, ¿no? Hemos participado junto al gobernador de la provincia, de la firma de convenios junto a la ministra de la Nación en Salud, Carlos Labisotti, y también en su momento con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Y en ambos casos, el gobernador, por supuesto, ha firmado también la licitación de esta obra de alrededor de 4.500 millones de pesos para que nuestra universidad disponga de toda la infraestructura edilicia necesaria para el funcionamiento del hospital de clínicas. Esto viene a complementar lo que significa la formación de nuestros médicos. En este año estamos ya prácticamente finalizando, haciendo las prácticas finales obligatorias. Ya se encuentran realizando y consideramos que justamente el hospital universitario va a permitir que en él pueda complementarse de manera significativa esa formación. Hoy la están recibiendo en el hospital regional, en los distintos centros médicos. En el interior también están viajando al interior, ¿verdad? Ahora estamos yendo también a Pinto y a Nueva Esperanza, en donde se va a constituir la práctica rural también, ¿no? Entonces, estamos integrados al sistema de salud provincial y seguramente este hospital universitario de clínicas también va a implementar prácticas o especialidades complementando a lo que actualmente existe en la provincia. O sea, no vamos a superponer funciones ni tareas con otros centros de salud, sino se va a integrar al sistema de salud de la provincia, proporcionando también y siendo un centro de referencia de excelencia, ¿no? Claro que sí. No solamente en Santiago, sino en toda esta región. Exactamente. Ingeniero, un placer tenerlo en el programa. En otra oportunidad vamos a seguir conversando. Hay mucho para hablar sobre carreras convencionales, las nuevas. Hay muchísimo, así que en otra oportunidad vamos a conversar. Muchas gracias. Bueno, yo te agradezco, Susana. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que siempre decimos, en mi casa, vemos tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Lo saludamos a su esposa entonces también. Bueno, un saludo a Leisa también, que es parte de Susana. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más.